Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que se confirma ya el lanzamiento del DLC para el 28 de enero, lo confirma Infinity Ward y básicamente pues han, como decirlo, han puesto una especie de teaser bastante interesante que tenéis en la descripción Luego, el mapa de ese teaser es FOG y también han puesto una nueva imagen también del modo extinción, una imagen que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Vamos a hablar de este especie de teaser, trailer o como lo queráis llamar, en el que básicamente pues es bastante interesante, parece ser que podría tratarse de un nuevo modo de juego Un nuevo modo de juego en el cual pues encarnaríamos a Michael Mayer, ya sabéis, el hombre este de las películas de Halloween ¿Por qué digo esta salvajada? Porque básicamente la música de ese trailer es la misma y de hecho pues estamos empuñando una especie de hacha Y de hecho el mapa pues también parece ser del estilo de las películas y tal un poco, ¿no? Con lo cual pues parecería bastante seguro o probable que se tratase de algo parecido por el estilo, no estoy diciendo que encarnemos a este hombre ya directamente o algo por el estilo A lo mejor han querido hacer una especie de parodia o lo que sea, pero se está especulando mucho con este nuevo modo de juego Así que bueno, veremos a ver qué modo es, como digo parece un nuevo modo de juego sin duda Pero veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo, qué acaba pasando y por qué han hecho esta especie de teaser Qué es lo que van a poner al final, si tiene algo que ver con, conforme digo, con las películas de Halloween o no tiene nada que ver Vamos, veremos a ver Seguramente la gente se va a enfadar porque son películas de culto, podríamos decir Y la gente se va a enfadar bastante, ¿no? Si hacen una recreación absurda de esto y bueno, veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo Habrá que esperar como lo voy a repetir Y como digo, pues parece ser que se confirma ya ese DLC que estuvimos hablando el otro día Los cuales los mapas eran Fog, Byview, Containment, Inition y bueno, un arma o dos armas Maverick AR en Sniper Rifle Y un nuevo mapa del modo extinción para el 28 de enero en Xbox 360 y en Xbox One Para las demás plataformas pues tardará en llegar Y como digo, se confirma casi del todo este DLC, ¿no? Porque ya es mucha casualidad que hayan acertado en la fecha de lanzamiento y el nombre de uno de los mapas En el diseño de uno de los mapas y tal Así que bueno, vamos a confirmar ya de hecho todos los mapas Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo Tenéis como digo el teaser en la descripción Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao